Con la presencia del Obispo, con la participación de muchos vecinos, rindiendo el homenaje a la Virgen, pero también una fiesta popular en donde cada uno viene y tiene la esperanza de que este día se renueve la vida, que tengamos que sortear todos los obstáculos que tienen los vecinos, el trabajo, la educación, muchas cuestiones que el vecino pone las esperanzas en esta Virgen. Así que acompañando en esta fiesta a la Iglesia, pero también a todos los vecinos. Y culminamos con todas las instituciones de Tigre, en el Museo de Arte, comedores escolares, clubes, iglesias, distintos cultos que participan, toda una energía que acompaña la labor del municipio de Tigre. La cantidad de gente, yo creo que esto es una fiesta bien tradicional de Tigre, que está ya muy asumida desde hace muchísimos años, la devoción a la Virgen. Y de modo que muy contento de haber participado en esta peregrinación, tuvimos la procesión desde la parroquia de la Inmaculada, de la calle Liniers, hasta el lugar donde celebramos la misa, que fue muy linda esa procesión. Y después de la misa tenemos, como siempre, esta magnífica procesión náutica. Acompañando al Intendente Zamora en este día tan especial para todos los tigrenses y celebrando, digo, en conjunto, es un día único para nosotros. Creo que es la celebración más importante que tenemos en nuestro distrito. Y que este año que va terminando también, la Virgen nos bendiga y nos dé la fuerza para seguir adelante. Así que celebrar Tigre hoy con todo, acompañada de esta imagen tan hermosa de la Virgen María. Una vez más, acompañando la tradicional ya fiesta de la Virgen, de esta procesión náutica tan importante para todos los tigrenses y para los que no son tigrenses. Y bueno, para pensar también lo importante, como decía el Obispo, de unirnos, de no tener miedo, de trabajar en conjunto, de no tener miedo a los desafíos del futuro, de pensar en el prójimo como uno mismo y bueno, de seguir acompañando a nuestros vecinos para lograr esa comunidad que tanto hacíamos, que es una comunidad para todos. Vemos mucho dolor en muchas familias argentinas y lo que queremos quienes gobernamos es contribuir al bien común. Para eso tenemos que trabajar todos los días. Este día es un día de reflexión y un día en donde la Virgen nos puede iluminar para poder encarar un camino que tenga que ver con el trabajo, con la educación, con la salud, que le hacen falta a muchos argentinos y crear conciencia en todas las fuerzas políticas, no solo en la nuestra, que tenemos que encaminarnos hacia ese bien común.